historia de halloween la palabra halloween significa al hallows if palabra que proviene del inglés antiguo que significa víspera de todos los santos ya que se refiere a la noche del 31 de octubre noche antes de la fiesta de todos los santos esta antigua costumbre anglosajona quedó desvirtuada y se le ha robado su estricto sentido religioso para celebrar en su lugar la noche del terror de las brujas y los fantasmas halloween se ha convertido en una fiesta pagana que se ha propagado a todos los pueblos hispanos la celebración pagana del halloween se inició con los celtas antiguos pobladores de europa oriental occidental y parte de asia menor entre ellos habitaban los druidas sacerdotes paganos que adoraban y servían a chamayn dios de la muerte y quienes tomaron la fecha previa al día de todos los santos de la iglesia para darle honor a su dios brindándoles sacrificios animales y humanos cuando los pueblos celtas se convirtieron en cristianos no todos renunciaron a las costumbres paganas la conversión no fue completa la coincidencia cronológica de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de todos los santos y la de los difuntos que es el día siguiente hizo que se mezclara y que los cristianos quedaran inmersos en ese mar de confusión en vez de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por los antepasados se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones sobre la muerte y los difuntos en la actualidad esa celebración se fue incorporando poco a poco a nuestras festividades hasta convertirla en una fiesta popular teniendo su mayor auge en eeuu y otros países latinoamericanos que inocentemente han estado introduciendo y aceptando ese día de ritos y costumbres satánicas como una fiesta inocente y divertida sin embargo es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en muchos países se realizan misas negras con sacrificios humanos inclusive de bebés con todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con las fuerzas del mal es una noche reconocida por todos los satánicos ocultistas y seguidores del diablo como la noche del año nuevo para el mundo de las tinieblas en todas las celebraciones espirituales siempre el enemigo ha querido inmiscuirse ha querido infiltrarse con la única intención de confundir a las personas y alejarlas de la presencia de dios es una conducta repetitiva sucedió con el halloween se repite con la cuaresma y la fiesta de carnaval pasa con la navidad que ha querido comercializar la se da con las fiestas de los patrones de pueblos y comunidades que de una fiesta religiosa la han convertido en una fiesta mundana ante esta realidad y ante el llamado fuerte y radical del apóstol pablo que haremos lleven con ustedes todas las armas de dios para que puedan resistir las maniobras del diablo pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba por eso pónganse la armadura de dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas efesios capítulo 6 versículos 11 al 13 no podemos dejar de ser fuerte y radicales también no es un juego no es una fiesta inocente divertida es un culto a satanás y a todas sus potestades y los verdaderos cristianos no somos tibios somos enérgicos y decididos y adoramos y rendimos culto a un solo dios al rey de reyes y señor de señores a jesucristo en vez de que tus hijos nietos o familiares se vistan de brujos monstruos o personajes misteriosos vístelos de un santo celebra la festividad que es y como debe ser enséñale las virtudes y como ese santo pudo doblegar sus defectos para hoy estar en la presencia del único dios verdadero enséñale a vivir para alcanzar la santidad